Portafolio final, grupo número 10 Para dar cuenta de las actividades realizadas y los aprendizajes adquiridos en el curso, se realiza este video con conocimiento sobre los temas estudiados Foro de presentación Esta actividad se realizó con el fin de darnos a conocer y distinguir personas Este proceso fue muy especial por haber ayudado a encontrar a muchas personas afines a nuestras características y gustos Actividad diagnóstica, mito de la caverna de Platón La experiencia al descubrir uno de los mitos más reconocidos por el gran filósofo Platón Donde se plantea cómo el ser humano experimenta una realidad que es relativa, según los aspectos sociales que este gran filósofo experimentaba Generalizó el universo en dos mundos, el mundo sensible o de los sentidos y el mundo de las ideas o de la razón Encuentros sincrónicos Estas fueron reuniones virtuales que ayudaron a entender en gran manera la conformación La formación de la materia y su papel primordial en nuestra formación académica Además de servir de guía en nuestro proceso resolvió muchas dudas de tipo académico y de protocolo que eran fundamentales para la realización de las actividades Actividad ficha de lectura Actividad ficha de lectura En esta actividad se estudió el proceso formativo y pedagógico de Kant Se pudo observar la transformación del pensamiento desde el análisis de lo concreto a la razón pura A partir de esto se generó un estudio a la teoría de la razón Luego muestra una descripción desde lo moral para finalizar con el desborde de crítica que es por el aspecto que más se conoce a este gran pensador Actividad principios lógicos Esta actividad fue fundamental para entender los diferentes principios lógicos expuestos de la siguiente manera Principio de identidad Principio de tercero excluido Principio de contradicción Y principio de razón suficiente Entendiéndolo todo por medio de un mapa conceptual y sus máximas Actividad foro de debate El pensamiento crítico es un tema muy interesante Consideramos la filosofía como una actividad innata que fue dada al ser humano Que se fundamenta en el por qué y el para qué Utilizando la lógica y la razón como la estructura del pensamiento Y con relación al pensamiento crítico se entendió como el saber pensar Esto nos llevó a generar un pequeño debate alrededor del papel de la educación y sus diferentes estilos que han marcado nuestra sociedad Concluyendo que la crítica es la mejor opción y recurso para el desarrollo del pensar Portafolio final Este proceso es uno de los más importantes Donde nos invita a conectarnos con todo lo aprendido en esta materia Desde el abrir nuestros ojos a la supuesta realidad Luego conocer los fundamentos de la razón pura Obtener la mejor información sobre los principios lógicos Y para terminar con broche de oro Sobre el pensamiento crítico y sus implicaciones sociales por medio de la educación Gracias al señor tutor Y a todos los compañeros y directivas Por brindarnos este gran espacio de conocimiento Quedamos en contacto Y hasta luego